Saliendo de rodar con el club, KTM, y ya estamos listos. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Pudín. Pudín. Aquí tenemos a Pudín, nuestro rodadero el día de hoy. Ah, sí. Bueno, estamos entrando aquí. Estamos en el barrio Puerto Isaac. Estamos en todo el centro de Yumbo. Aquí se llama Belalcázar. Este es el parque central de nuestro municipio de Yumbo. Entonces, ya vamos subiendo hacia Pabas. Aquí ya vamos, ya subimos Yumbo por el Pedregal y vamos subiendo a Pabas. Entonces, aquí vamos por el club subiendo a Pabas. Y está empezando a llover. ¡Ay, Dios mío! Bueno, ya casi llegamos a la cumbre. Estamos ya aquí. Esos hermosos paisajes. Suspiros. Ya casi llegamos a la cumbre y ahí camino a las Pabas. No es tan lejos. Ahí vamos. Vamos en ruta. Y qué bueno que me estén acompañando en este viaje. En serio que es súper bonito, súper chévere. Si me desinteresa, sigan conmigo para que vean lo bonito que es la cumbre Pabas. Y la Boca Lima, porque también vamos a ir a la Boca Lima en esta lugar. La cumbre. Llegamos a la cumbre. Bueno, gente. Ya estamos entrando al pueblo de la cumbre. Aquí les vamos a encontrar la cumbre. Desde arriba nos dieron la bienvenida. Bastante la bienvenida desde arriba. Realiza aquí en Tramaqués, donde están las famosas brujitas. Aquí las pueden ver parqueadas, las brujitas que van en la carrilera del tren. Y nosotros seguiremos derecho. Esta es la zona principal de la cumbre. Pero nosotros bajamos a las Pabas. Así que nos vemos allá. Bueno, llegamos a nuestro destino. Y vamos a buscar a nuestras camas de Pabas. Y ya estamos aquí parqueando. Aquí están nuestros compañeros de ruta. Ar�eta, que me llega aquí. Esa. Cçon. 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 Cçons. Cswabos. Cçon. Pero nos veo un culo. ¿Cómo estás? Estamos aquí con el borrador. Vamos para el lago Calima como el campeón del Clube Padre. Estamos de ropa. Ya estamos saliendo. ¡Qué bonito está por acá! ¡Está genial! Esta es la vía de espadas hacia el lago Calima Pero no por donde nos vinimos sino por el otro lado Entonces, creo que posar más restrejo Entonces, esta vía está genial esa vía por acá Muy bonito, muy bonito O sea, esto es una gran montaje Muy bonito, muy bonito Esta vía esta Esa, ahí está ¿No? Mistaña ¿Estás? Bueno, seguimos nuestro recorrido ¡Vaya, el asco está ahí más! ¡Ah, miradlo más que bien! ¡Waah! ¡Qué bonito! ¡Waah! 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 ¡Yadriarío! ¡Qué es esto, vea! Bueno, ya nos encontramos en el lago Calima. Ya llegamos. ¡Bien! Vamos a un lugar a Cuperobreas, creo que se le entra a cuatro. Entonces, para allá vamos. ¡Qué es esto! ¡Woo! ¡Y ahí que está! ¡A la Calima! ¡Woo! ¡A la Calima! ¡No sé yo qué es! ¡Es muy bonito! ¡Bueno, porque está abajo! ¡Bajo! ¡Bueno, eso tiene! Un gran marco romántico. De amigo, de familiar. En realidad, para todos. Para toda clase. Un gran marco. 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 Bueno, aquí estamos. En una de las entradas de la Calima. Un gran marco. Y pues está bienísimo. Atrás está súper lleno. Bueno, vamos a comer oleita. Nos estamos un ratico. Y aquí está. La Calima. ¿está la entrada cuál? ¿cuál es la entrada? ¿la entrada? ¿está la 4? esta como que el A que trae a 4 2 ABS hay ahí sí, olea hay ahí sí, olea